Espera, ¿este es mi santuario? Quería verlo de nuevo. ¿Listo? Sí, estoy listo. Yo vi esto antes. Vimos las cenizas de madre. Estaba en la pared. Todo ya había sucedido de la manera prevista. Pero esta parte estaba dañada. Ah, somos nosotros. ¿Qué hay en la bolsa? Me pregunto quién es. Espera. No. No. Eso no está bien. Eso no puede ser lo que sucede. Oh, no. No, no, no. No. Esto no es real. El Bosque de Hierro no es real. El Utangard no es real. ¡Nada de esto es real! Oye, oye, oye. Espera, espera. Estás bien. Estás bien. Oye, todo está bien. Estará bien. Oye, mírame. Oye, oye, oye. Oye. Oye, cálmate. Cálmate. Todo está bien. Solo respira. Oye, oye. Respira. Respira. Bien. Muy bien. ¿Ves? Todo está bien. Vamos. Vuelve. 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 Está bien. Estás bien. Lo siento. No sé qué pasó. No, no te preocupes. Les pasa a todos. ¿Eso les pasa a todos? No la parte del lobo, pero asustarse por su futuro. ¡Ese no puede ser mi futuro! Dice que sirvo a Odin y que mi padre muere. ¡No hay forma! Mira, es la única forma en la que suceden las cosas. ¡Mientras antes lo aceptes, mejor! Ay, mierda. Eso también fue duro. Mira. Olvídate por ahora. Olvida el futuro. Olvida a Loki. Eres un gigante. Y claramente estás por recibir poderes que aún no entiendes. Vamos, caminemos. Puedes ayudarme con algo y te enseñaré cosas. Cosas... de gigantes. Vamos. Vamos. Gracias. Gracias.